Te vas a ver la nacer, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer A mayor odian al destino que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor el amor, lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, vos dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, te dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida, no puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vayas mi amor Me pides ya por favor Y no le importa si ya le esperara a su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer A mayor odian al destino que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor el amor, lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, vos dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, te dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida, no puedo Nunca podido alejarme de ti Nunca podido alejarme de ti Nunca podido alejarme de ti